¡Hola! Muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de Granblue Fantasy porque he subido contenido de Granblue Fantasy últimamente pero no de las cosas nuevas que han ido saliendo y pues antes nada estáis viendo aquí que en mi pantalla ya tengo puesta la Summon, esto es la ilustración de la Summon del evento que tenemos ahora mismo en los Zodiacales, que aún quiero grabarlo. Pero ya he hecho el Proud, también voy a grabar el Proud a ver cómo es y vamos a ver el por qué esta Summon os puede salir rentable y el evento en sí mismo. Primero de todo vamos directamente al evento que lo tenemos por aquí. Vale, aquí podéis ver que a la hora de las cajas tenemos, ya estoy en la Draw Box 4, no me estoy esforzando mucho en el tema de los honores y los bajes aquí ni tampoco los tickets, pero ¿por qué es importante esto? Pues porque en la cuarta tenemos un ticket SSR asegurado y eso os puede ayudar muchísimo de cara a avanzar en el juego o de cara a poder conseguir algún personaje si tenéis suerte, pero no dicen específicamente que sea de personaje, así que puede ser tanto una Summon o incluso un arma SSR de las que cuestan lunas, que puede darse el caso y ya se ha dado el caso alguna vez. Y la Summon, la Summon esta es la Summon de evento que tiene todas las voces de las Ocediacales, una resolución preciosa, pero también lo importante que es la Summon en sí, aquí veis que os pone lo que hace, tanto el Call, que es a la hora de activarla, como el Aura si la tenéis como Summon principal. La Summon principal yo diría que no es tan importante como el Call, pero además, si nos vamos aquí un momento, esto, porque yo ya tengo una al máximo level, al máximo level me refiero de un Caps, aquí podemos ver el buffo completo. Veis que da tres buffos a la Turio, sí, pero a todos los aliados, simplemente por invocarla. Así que puede ser una Summon bastante buena de cara a tenerla ahí para completar un turno o para asegurar de que si vuestra composición depende de tener muchos buffos, como podría ser, por ejemplo, que tenéis a la Waikinite, que si tiene X buffos los mantiene y hace doble Oggi y esas cosas muy locas que hace, o si tenéis algún arma que dependa de cuántos buffos tengáis vosotros, incluso esos buffos si necesitáis para hacer otro tipo de mecánicas os puede venir bastante bien, es una Summon muy buena diría yo, así que no la menospreciéis, os puede ayudar mucho y es gratis, os viene con el evento, os puede caer porque las dropean los bichos o en las propias cajas, con que lleguéis a la cuarta ya la tenéis todo. Y vamos a ver que con todo esto de las zodiacales también ha venido una cosita muy interesante, que son las propias zodiacales. ¿Por qué son muy buenas las zodiacales de verano que han venido? Pues vamos a verlo poquito a poco. Primero vamos a empezar con la más floja, por así ponerlo, de las dos, que sería la señorita mono, Andira, que viene en este caso de forma de agua. Es un personaje muy completo, sobre todo por esta habilidad de aquí, porque hace daño de agua a todos los enemigos, vale, eso está bien, es una habilidad de daño, pero el Mizuzaru, o sea el mono de agua, Saru y Mizu, o sea Saru mono, Mizu agua, es un debufo brutal, que le reduce la defensa y no se la pueden quitar el debufo y además hace que todos los daños que reciban tienen daño aumentado, es suplementario, o sea, cada fuente de daño va a recibir un extra de daño fijo, o sea, si haces muchas fuentes de daño va a recibir ese ese daño por cada fuente y eso es muy bestia, sobre todo si tenéis fuentes de daño muy variadas, así que ya sólo por esto la hace bastante worth it, han dicho, pero vemos aquí que en su boggy hacen de que reducen dos turnos el cooldown de estabilidad, land of the lotus, el tierra del loto supongo que será la traducción, los ingleses tampoco que venía mucho de sus traducciones, boost a todos los aliados, la barra de carga, el multiataque y el damage cap, importantísimo el damage cap aumentado, y esto encima en cada vez que lo tiras va aumentando el buffo que mete. Una cosa que no me gusta de este buffo es que no es un buffo especial, o sea, no es un buffo con su propia ilustración y tal. ¿Por qué? Porque si fuera especial podrías tirar otros buffos iguales y se sumarían, pero estos son esos buffos, como si los fueran sueltos, que los mete todos al mismo tiempo, entonces si tienes otra fuente de esos mismos buffos no se stackean, no se suman entre sí, es uno u otro, siempre se aplica el más fuerte, pero ya el hecho de que no se sumen es un detrimento. A ver, no le podríamos pedir una locura tan salvaje como esa, pero tenemos aquí su tercera habilidad que es 100% boost a la barra de carga de todos los aliados y les pone un escudo a todos, que además tiene otro efecto si el Golden Brand no está garantizado. Esto es brutal porque aquí nos especifica que en el turno 10 se activa automáticamente y es una maldita locura. Se activa, te cura toda la party, puede hacer muchas cosas de daño y también el tema de que tiene doble Oggi, puede activar doble Oggi a lo largo de los turnos, cuando más avanzada la partida. Así que no está nada nada mal. Tiene bonus damage en el Oggi, que no lo dije antes, pero lo que hace es que tú haces tu Oggi y después ella hace otro golpe extra que suele ser de un millón o cosas así de daño. Así que puede llegar a los 5 millones en una party que no esté dedicada a ella. O sea, es muy completa por sí misma. Después tenemos aquí el arma, que el arma, a ver, el arma normalmente no suelen ser lo mejor del mundo, pero aquí la verdad que el arma sigue bastante buena, porque vemos daño masivo, cura a todos los aliados y pone un escudo. Son muchas mecánicas de mantenerte vivo, pero no lo vamos a querer por eso, lo vamos a querer por la segunda habilidad, que es, tiene bonus ataque y vida brutal, es como una opus, un poquito, a ver, es como una opus, pero no es una opus. Y sobre todo esta habilidad de aquí, progression, esto hace de que cuanto más avance la partida, más fuerte va a ser tu equipo. Y se agradece, hay veces que metes un arma exclusivamente para este tipo de cosas, así que es un arma bastante decente. No sé yo si se sustituirá en algo, pero porque ahora mismo es bastante complicado meter cositas de, que sean de summons para la, o de armas para la summon de Varuna, porque desde que subieron el arco de folia, como que ya está bastante completito ese marco, pero de cara a futuro, pues puede ser un arma bastante interesante y si no, sobre todo si no tenéis arcos de folia, que es un arma gran, y queréis ir a Varuna. También tenemos aquí otro personaje que sería nuestra Cumbira. Cumbira, cuando salió, ya os dije, creo que fue un vídeo anterior, en el cual las zodiacales a partir de Vicala han salido muy fuertes en sus niveles básicos, o sea, nivel 80. Pero es que Cumbira está justo atrás. Ella, hasta que le den la quinta estrella, va a ser muy difícil de que la veamos. Y estoy hablando de la Cumbira de Luz, que es la que salió en su año y todo lo demás. Y aquí viene la Cumbira de Fuego, que es bastante, bastante bestia. A ver, en la wiki le han dado un 9,7 y yo creo que está bastante merecido, la verdad. Es una salvajada. Sobre todo porque ella funciona sola, no necesita otro combatiente al lado. Es como, por ejemplo, la Lola de la Trompeta, Mil Mien, creo que se llama. Esa es un 10.0. Indiscutible. Pero, sobre todo, cuando tienes al Evoker al lado, que es el Evoker del Sol, que entre los dos hacen sinergia absoluta y entonces es la bestialidad. Y aun así, no son para todo el contenido. En cambio, esta señora sí que podría ser para todo el contenido. Aun así, obviamente, mejora con otro personaje al lado. Que sería, por ejemplo, en este caso, la Anemone de Namidad, si no me hacen mucho daño de habilidades, entonces se potencian entre sí mismas. ¿Y qué es lo que hace la Cumbira esta? Pues, vais a flipar un poquito. Primero, Suogi daño masivo a un enemigo, quita el cooldown de esta habilidad y le pone Drain. O sea, ella roba vida. ¿Por qué es importante esto? Pues porque una habilidad brutal que tiene ella es esta de aquí. Con la tercera habilidad amplías el daño que hace Cumbira, brutal, mete un boost a los daños de tu Oggi, a las estadísticas de tu Oggi y gana hit to charge, bang and healing. O sea, ella se cura menos y carga menos la barra. Pero eso se compensa por otra sinergia que está debajo. Y además, reduce la vida por turno. Todo esto, ya os digo, es una sinergia absoluta. ¿Por qué es importante esto? Pues aquí las habilidades. Aumenta los stacks de una habilidad suya, que sería Sunline Lance x 1, cada vez que hace counter, al máximo de 12. Y siempre y cuando ella tenga el efecto de counter, que lo tiene con esta habilidad de aquí, con la segunda, que tiene hasta 5 hits de counter, una burralidad. Pues entonces ella tiene triple ataques asegurados. Ahí compensa el hecho de que su barra de carga sea más lenta, en ese sentido. Y también tiene activa Reckless Abandon, que es esta habilidad de aquí, la cual le cura la vida y le sube los stacks del Sunline Lance, aparte de hacer bastante daño, cada vez que ella recibe daño por turno. Que eso se lo pone esta propia habilidad de aquí. O sea, es activarlo todo, mantener esta habilidad activa siempre, la tercera no quitarla nunca, y a partir de ahí ella está curándose, haciéndose daño, haciendo daño por turno y todo lo demás. ¿Y qué pasa cuando alcanza los 12 stacks? Pues lo consume todo y hace 12 hits de daño. Y yo he visto en algunos vídeos que cada hit de ese daño puede llegar a casi un millón. O sea, la tía esta puede hacer 12 millones de daño pasivos. Simplemente porque ha escalado, ha ido contenerando, ha ganando stacks y al final ¡pum! 12 millones de daño. Es como Satora, como la vaquita de este año, pero sin tú dedicarle el control absoluto directamente a ella. Y eso es bastante, bastante exagerado. Y por eso obviamente está tan arriba esta señorita. Muy, muy completa. Ya os digo, está todo el tiempo curándose y haciéndose un poquito de daño. El poquito de daño puede ser hasta de 1000. Incluso puede que más, pero si tenéis a Belial como summon de apoyo y tenéis armas que aumenten el daño que haces tú de habilidades y todo lo demás, puede ser una exageración. Y ahí es donde viene el arma de esta señorita. ¿Por qué? Porque su arma es una burrada. ¿Sabéis por qué el arma de Sandalfón Grand es tan buena? Pues por lo mismo que esta. Tiene exactamente las mismas habilidades. Eso es un copia y pega, pero en fuego. Así que, por eso, Athena y tener a Nemo de Navidad es tan brutalidad con esta cosa. Porque las tres tienen daño de Nuk, hacen daño de muchas habilidades, hacen daño en varios hits pasivos de counter, etcétera. Se protegen entre sí mismas, encienden buffos y es que esto aumenta y mucho el daño suplementario. Son tres barritas para arriba del daño suplementario. Eso es una maldita burrada. Ya os digo, esto es súper completo esta señorita. Yo no lo voy a sacar porque, primero, no tengo a Nemo ni Athena ni tengo cristales. He gastado casi todo lo que tenía en el último Spark y quiero ahorrar a ver si con mucha suerte alcanzo a verano a tener otro Spark con los regalitos que nos vienen en verano, obviamente. Con esto ya os digo, brutal, cumbira. Ha salido. Brutal, la señorita. Vale, y ahora esto de las novedades de lo que ha habido. Pero, ¿qué es lo que está por venir ahora mismo? Pues vamos a la wiki y aquí podemos ver que los siguientes eventos, los eventos que están por venir. El primero de todos es el uno de los más populares, uno de los más importantes del juego, que es el Unitan Fight o la Guerra de Gremios, la Guild Wars. Viene el día 7 y es hasta el día 14. O sea, una semanita entera de locura absoluta en el juego. Y los bosses que son de tipo fuego. ¿Qué es lo importante para este tipo de eventos? Pues priorizar siempre el tener un equipo mínimo para poder hacerle OTK a uno de los bosses. ¿Cómo podéis saber si tenéis OTK para uno de los bosses? Y pensar, estamos que tenéis que matarlo con agua. Agua hasta ahora estaba bastante floja, pero con todos los bufos y las cosas buenas que le han venido últimamente, cuidado porque agua está bastante curiosa. Y lo que os digo, para saber si tenéis la capacidad de hacer ese daño, os vais aquí a Home y tenéis aquí una pestañita. Esto son consejos y recomendaciones que os hace el juego de composiciones que podéis hacer para alcanzar la OTK o para poder matar ciertos bosses del evento. Poco a poco van mejorando la calidad de estos consejos, así que os puede ayudar bastante, pero ya veis que tampoco respeta mucho que tengáis o no a los personajes. Por ejemplo, yo no tengo a este personaje y me lo pone aquí como, si lo tuvieras podrías hacerlo. Ya lo sé. Y después otra composición por aquí, por si queréis hacerlo de dos formas distintas. Aun así, ya os digo, esto es una recomendación que os hace el juego y podéis respetarla o no. Yo os recomiendo otra cosa, que es probar vosotros con lo que tenéis, hacer muchos tests y ver si podéis hacerlo mejor. Y eso es aquí, en el Trial Battles. Recordad, los bosses antes tenían 21 millones de vida, ahora lo subieron a 22 millones, pero las estadísticas defensivas no han cambiado. Así que os veis aquí, que como lo pone aquí, tiene los stats de Unitan Fight y los Extreme Boss. O sea, los Extreme Boss que veis a diario y los Unitan Fight tienen las mismas estadísticas defensivas y la misma vida, 22 millones. Así que os vais aquí, pilláis el boss de tipo fuego y escogéis el equipo con el que pretendéis hacerlo. Al ser agua, podéis ir con Bonito. Bonito es una Summon que vais a pillar de gente de apoyo, que os proporciona al máximo de barra, no el 100%, al máximo de barra. Por ejemplo, tenemos aquí el Juan Largo, Juan Long. Lo que hace es que te da 100% de barra. Ya está. Pero el Bonito es especial porque te da 200% si tienes capacidad de 200%. Y como vais a tener que hacer muchísimas veces esa raid, ese uno para uno de hacerle OTK y matarlo rápidamente a un bicho, porque tenéis que acumular muchísimas carnes de cara a los bosses que vienen más adelante. Y aparte, cada vez que lo matáis conseguís honores y todo lo demás que necesitáis para subir en este evento, pues intentar minimizar la cantidad de botones que tenéis que pulsar. Porque eso os va a hacer que vaya a ser mucho más rápido y aunque es muy repetitivo el evento en sí mismo, pues os va a ser menos complicado el tema de confundiros y que todo sea bastante más fácil, más sencillo. Entonces, veis aquí el equipo que tengo yo. Es un equipo basado enteramente en hacer muchísimo daño en un solo turno. Y en este caso pues tenemos, voy con Rising Force, que es los rockeros, ya que tiene 200% de barra. Tengo a la perrito, a la zodíaco del perro, Vajira, que la tengo al nivel 100. Tenemos aquí a Grea. Grea es buenísima para este tipo de eventos, os lo recomiendo muchísimo. Y también tenemos a nuestro señorito, que lo estoy probando ahora mismo a ver si es mejor que tener a Silva. Silva es la que tenía hasta ahora. Y veo que a lo mejor este puede ser bastante más útil para lo que tengo que hacer yo y tener menos botones. Sobre todo cuando consigan mejores ítems. ¿Y qué tengo aquí atrás? Muy importante. Tengo a Lecia de Agua. Lecia de Agua, si haces Oggi con lo que tienes en la frontline, ella también pega un tiro y suele ser de un millón de daño. Así que no está mal. Y este señorito me lo estoy subiendo y aparte de cara a enfrentamientos más largos, pues este cuando hace Soggi le mete aumento de daño de agua a todo el equipo. Ya veis que intentaré mantener este equipo tanto para el OTK como para los bosses sí mismos. Y por ahora no pinta del todo mal. A lo mejor después de cara a los bosses me quitaría esto y pongo a Lily, por el tema de que Lily protege al equipo al mismo tiempo que aumenta el daño. Y aquí os voy a enseñar más o menos cómo es el entrenamiento para ver si podéis minimizar los botones. Yo actualmente estoy en tres botones. Intentaré reducirlo un poquito más. Y espero que el sonido no esté excesivamente alto. Vale. De Racing Force. Racing Force tiene muchas habilidades. Yo solo le tengo la pasiva y esta de cara a partidas largas, pero como aquí quiero minimizar los botones, pulsaré solo la primera. Ya que esto aumenta el Oggi de todo el mundo. Es como un mini bajamuz, por así decirlo. Después en la perrito pulso esta por tener más ataques, que es una de las habilidades que quiero quitarme cuando consiga mejores armas. Y en Grea pues pulsamos esto, que le mete una marca que hace que el daño de Grea aumente muy considerablemente. Ya, tiramos el pez. Y recuerda, si podéis utilizar la habilidad con Vajira, hacerlo antes el pez. Porque esta habilidad si tiene 100% de barra, te la consume 100. O sea, cuidado con eso. Y nada, pulsar el botón y a ver si alcanzáis los 22 millones de daño que hace toda la composición. Ya veis, el daño que tengo con la protagonista es muy bajo. Tengo que aumentarlo de alguna forma. Y eso es a través de los ítems. Y a ver si Europa colabora. Para el video bien podría haberle quitado lo de que las animaciones se cortan. Y esto es lo que quiero quitarle, lo de que tenga ese ataque extra. Y no sé por qué, pero me parece que no quieren colaborar esta vez. Normalmente sí que llevo a los 22 millones y no ha querido. A ver, ahora él va a pegar un golpe, pero no creo que vaya a ser suficiente. ¿Veis? Y por esto hay que entrenar y ver si te lo tenéis todo necesario. A mí aún me falta bastante. Por eso, farmear todas las Europas que podáis, porque además de todo esto tenéis otra cosita. Que en este mes han aplicado una mejora en el tema de las recompensas, que son recompensas que se van acumulando. Mira, por ejemplo, podría haberlo matado si fuera el boss anterior. Y aquí en la pantalla inicial tenéis las recompensas mensuales, semanales y totales. En las misiones, ya veis que yo tengo aquí seleccionadas unas como favoritas. Pero si pincháis aquí en el SkyCop, si no tenéis ninguna favorita añadida, veis que aquí en Recurrent Missions, aparte de las semanales que están aquí siempre, han aplicado estos tres más que son monthly. ¿Y qué es lo que hacen? Si participas en matar a cien Europas, os van a dar un arpa. Un arpa. Está muy bien, teniendo en cuenta que a mí en varios años solo me ha caído un arpa. El resto lo has tenido que ir comprando con pendants. Así que muy bueno de cara a vosotros intentar conseguir mejorar vuestros grids. Yo ahora mismo me falta mucho, aún necesitaría otro arpa más y pasar los 99 de una de las grids que tengo a la grids de agua y así ya matar al boss más o menos sencillo y reduciendo botones. Ya veis que con tres botones hay veces en las que puedo matarlo y veces en las que no. Y si quiero quitarme ese por si acaso, pues tengo que aumentar mucho el daño que hago. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido un poquito informativo hacer el evento, porque ya visteis que en la cuarta caja os espera un SSR asegurado. Este de los bigotes, el del 8 Prefuls, está gracioso. Es un evento un poco xd. Después ya lo veré con tranquilidad, pero vamos a entrar en el vídeo. Básicamente es de Bobobo, un anime que yo no he visto, pero al parecer es de humor absurdo, cosa que yo nunca entendería en la vida. Y aquí veis que hay ciertos eventos, ciertas misiones. En ellas van a daros estos orbes y esos orbes los podéis cambiar por skins. Yo ya tengo todas las skins que querías compradas, así que no voy a comprar las de Bobobo. No soy fan de él, ni lo voy a usar como personaje, pero estas skins os vienen muy bien de cara a quererlo en la pantalla de carga, como ya visteis que tengo la Summon del evento de las Oviacales. Y está muy bien el tema ese porque os va a permitir tener diferentes voces, diferentes frases del mismo. Pero sobre todo yo os recomiendo las skins graciosas que hay todos los años de Granblue Fantasy, que están por aquí. Ya han aumentado dos más este año, así que a por ellas. Son muy baratas, solo hay que vencer a dos o tres de estos Burn Super Cachas para poder conseguirlas. Y ya si queréis atrever ir a por el Black Hole. Es gracioso, es complicado, tenéis que ir con un equipo bastante decente para poder derrotarle y os dará un regalito que no hace absolutamente nada. Es la gracia de la Hyper Fools. Y después podéis conseguir ciertas otras cosas. Sobre todo este arma yo os la recomiendo conseguir tarde o temprano para vuestra grid que tengáis dedicada al farmeo de los halos, como los artefactos de Shadowverse. Esos halos van a través del Drop Rate. O sea, si tienes muchos Drop Rate, puede que te caigan más armas, más Summon R o SR de experiencia. Y eso os va a facilitar mucho el farmeo. Yo ya tengo uno de estos, así que no voy a comprar un segundo. Pero que sepáis que lo podéis conseguir para ese tipo de formatos o ese tipo de mecánicas. Ya os digo, a mí no me interesa nada en absoluto. Pero a por él, si queréis. Y sobre todo las skins son bastante buenas. Así que este evento es bastante rápido y precisamente por eso, porque no es muy importante. Y yo creo que con esto ya estaría más o menos dicho lo que está por venir. Sobre todo también el tema de que tenemos la Guild Wars y después tenemos un evento de descanso, este del día 15 al día 23, porque después vuelve otro evento importante, que sería el Proving Grounds. Proving Grounds es un evento que aparece muy, muy poco a lo largo del año y que encima es por elementos. Puede que hasta que volváis a ver el mismo elemento tarde muchísimo tiempo. A mí, por ejemplo, estoy esperando que vuelva el elemento de fuego porque la espada de fuego no la conseguí en su día. Y me dolió bastante, sobre todo con la nueva clase que hemos conseguido hace muy poquito. Y la tercera fase de Skies Blue. Y esto está bastante bien porque aquí, en este tipo de eventos, nos regalaron a la Liria de agua, que es brutal de cara a 0TK. Yo ahora mismo, como me falta en armas, no la uso, pero es brutal. Liria es una SR, que es de las mejores SRs de todo el maldito juego. Y ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o directo de Granblue Fantasy, Shadowverse o lo que queráis. Recuerda que en la descripción tenéis los enlaces para poder entrar a mi Discord, donde más o menos estamos ahí intentando colaborar entre nosotros, sobre todo para el evento este de las Europas. Uno abre Europa, todos los demás entran, intentamos conseguir 300.000 de honores, y después el que pueda la mata y todo lo demás. Yo como mato Europa por mí mismo, pues se hace bastante fácil. Y nada, espero que os haya gustado. Hasta luego. Hasta otra. Y espero que Patatil lo haya grabado bien, porque creo que ya tiene un mini infarto de la mitad.